Hola que tal amigos, les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli a nombre de Televisión Martí. Vamos a analizar, estamos 2019, vamos a hablar de lo que ocurrió el año pasado con este panel fabuloso que nos acompaña el día de hoy. Está Darly García Pozo con nosotros, ingeniero, te agradecemos tu presencia. Está también Ricardo Jorge, periodista, estudiamos juntos en la Universidad Católica, nos graduamos juntos en Venezuela. Nos acompaña también una joven periodista, coproductora del documental Venezuela, La Verdad, Estefany Rodríguez, que creo que te has quedado aquí porque te están persiguiendo en Venezuela, por mostrarle al mundo la verdad en este documental. También nos acompaña el abogado Negar Granados, nuevamente agradecido, y Jorge Jaramillo, ingeniero electromédico. Bueno, vamos a comenzar a recordar lo que fue enero del año pasado. Comenzó con la inflación, comenzó con escasez de alimentos, medicina. ¿La parte económica fue la más destacada en la crisis de Venezuela, Ricardo? Mira, sí, lamentablemente, no solamente la parte económica, que es lo que más ha prevalecido, la crisis económica durante todo el 2018, sino la crisis social. La crisis social realmente se ha agudizado. Claro, una depende de la otra. Una depende de la otra. Y el gobierno sencillamente sigue en su proyecto político y hace absolutamente lo contrario de lo que debería hacer a nivel económico para poder que la crisis mejore. Adicional al proceso inflacionario, producto de la creación de una nueva moneda, que eso trajo como consecuencia una cifra abismal de inflación, que de alguna u otra forma ni siquiera el venezolano la sabe manejar. Ni nosotros fuera. Porque definitivamente, adicional a la moneda que cursa, hay una moneda virtual, que es el famoso Petro, que la están utilizando desde el año pasado para pagar hasta los aranceles. Exacto, no es ni tan virtual. Para pagar los aranceles. A mi mamá, desde que está jubilada, le pagaron en Petro. ¿Cómo se comenzó? Y mi mamá, fíjate, tú, es una cibermamá. Y estuvo más de dos días tratando de ver cómo convertía eso en bolívares. Imagínate un viejito que no se va a dar internet. ¿Y lo logró, Ricardo? Lo logró, pero tuvo dos o tres días metiéndose por internet. Es un engaño, una moneda virtual para... Claro, creo que también es un engaño porque cuando ahorita tú vas a Venezuela y quieres comprar algo, también te lo cobras en dólares. Claro. Por debajo de la manga, pero es, bueno, no, mira, no voy a aceptar bolívares porque no hago nada mañana con los bolívares que tengo hoy. Tú que tienes poco tiempo aquí, Stephanie, realmente, ¿cómo se vivió ese 2018 en Venezuela? ¿Realmente la hiperinflación llegó a los estemos que decía el Fondo Monetario Internacional de más de un millón por ciento? Más de un millón cuatrocientos mil por ciento y se espera que para este año llegue a los diez millones. Y lo que es absurdo es... ¿Cómo se traduce eso? ¿Que algo que costaba un dólar cuesta ahora cuánto? Es que ni siquiera te lo puedo explicar. Si en tres meses, yo me acuerdo que yo me fui y a las tres semanas ya yo no entendía los precios en Venezuela. Yo decía, pero es que no estoy entendiendo. ¿Con tan solo tres semanas a qué nivel de hiperinflación puede pasar allí? Es que la gente aún en Venezuela todavía no maneja la moneda. Es una cosa impresionante. Y con respecto a lo que ustedes estaban diciendo es muy cierto. Venezuela está dolarizada. Vamos a estar claros de que la gente toda se maneja en dólares. Que tú conviertas en bolívares otras cosas, eso es diferente. Yo tengo recién un familiar que me dijo que necesitaba una cosa de una prótesis dentaria, no sé qué, y que se la estaban vendiendo en diez dólares. Entonces tú dices, de repente, aquí tú dices, bueno, pero diez dólares no es nada. Pero imagínate lo que significa diez dólares en Venezuela, diez dólares en Venezuela que te dice, bueno, búscame la vez si me la consigues más barato, porque yo no tengo diez dólares porque lo tienes que pagar en efectivo en dólares. ¿Entiendes? No es que lo va a cambiar de nacional, no, en dólares. Me dice, ¿dónde saco yo diez dólares? ¿O dónde los compro? Eso no existe. Nos pasó recientemente en el edificio donde yo vivo. Estaba un ascensor dañado y había que comprar un componente del ascensor. Se recogió la cuota en bolívares y cuando se fue a comprar el componente no se pudo comprar. Hubo que recoger una nueva cuota en dólares para poder comprar el equipo, porque es que si no, mientras se reunía el dinero y todo el mundo pagaba, pues ya la cuenta era el doble. Claro, y cambia, como decía Estefanny, cambia y uno pierde la noción porque un día cuesta algo y al otro día otro algo. Vas en la mañana y vas en la tarde y el precio es otro en un solo día. Y por eso hay mucha gente que está comiendo la basura porque fue otro de los grandes síntomas que visualizó la crisis venezolana. La gente comiendo de los desperdicios. La gente comiendo de la basura, la gente saliendo, corriendo para poderse hacer un tratamiento para recuperar la vida, porque la puede perder porque no tiene un tratamiento en Venezuela. O una patilla. La gente lamentablemente pidiendo las remesas para poder vivir. El venezolano, hoy en día la economía venezolana está también dolarizada producto de las remesas que los que estamos fuera de Venezuela le suplimos a nuestros familiares dentro de Venezuela para que se puedan mantener y para que puedan vivir. Esa descomposición social se aceleró en el 2018. De los cinco años de gobierno de Nicolás Maduro, ¿el peor fue el 2018, Jorge? Ha sido el peor. ¿Por qué? Bueno, imagínate. Incluso Fede Cámara lo dijo a final del año 2018. La imprenta de billetes que le hacen al Banco Central y ellos son los que suplen también los pagos del gobierno. Dinero inorgánico. Dinero inorgánico porque no tiene ningún soporte. No tiene ningún soporte. Es que Nicolás Maduro dijo, primero hay que recordar que cuando hizo el primer aumento de sueldo del año 2018, dijo que este plan económico que él estaba inventando era la creación de él. Y era responsabilidad de él que él funcionara. Y él prometió que no iba a volver a generar dinero inorgánico, cosa que es falso. Entonces, si tú tienes economía, tienes que cumplir dos o tres parámetros básicos, que es producción interna, control fiscal y producción personal. Pero si aumentó el salario hay muchas oportunidades. Sí, pero ese aumento de salario traía como consecuencia la inflación. Ese aumento de salario como se absorbe, creando más dinero inorgánico para que la gente le dé la ilusión de que tiene más dinero en la mano, lo que genera la inflación. Y ese mismo dinero que se te está ganando, se te pierden los precios que está pagando. La gente se comía ese cuento de que estaba ganando más, que había más dinero y cuando ibas a comprar no había medicinas, medicamentos. Nada, nada, no pueden comer, hermano. O sea, no tienen para comida, no tienen para el mercado, no tienen para medicamentos, tienen que salir, sale más económico, comprarlo en la frontera, en Cúcuta. A ustedes que viven en Táchira, pero que viven en la capital, en otros estados del oriente, es dificilísimo. Porque además me estaban contando, y ustedes me lo pueden decir que viven en Venezuela, bueno, ya Estefani, ya lleva un tiempito, tú te regresas en los próximos días para Venezuela, pero vives allí. Que incluso el transporte interno de una ciudad a otra, así lo cerca, es dificilísimo, es una odisea. Es dificilísimo porque las unidades, hay muchísimo menos unidades de transporte disponibles, las pocas que hay, los precios, pues son algo que se incrementa todos los días, y los precios de los insumos para poder mantener esa unidad operativa, insumos básicos, le damos caucho, freno, batería, lubricante. Aceite, que era lo que tú vendías, ¿no? Es correcto, o sea, en la parte de lubricante, bueno, lamentablemente, al PDVSA cerrar todas sus operaciones nacionales, porque ya no venden materia prima, hace más de año y medio, dos años, hay que suplirse del mercado internacional, y los precios, por supuesto, tienen que estar dolarizados. Otra de las escenas que vimos constantemente fue las largas esperas, como la estamos viendo ahorita, el que nos sigue en este programa. La gente esperando, ¿esperando qué? ¿Qué esperaban realmente durante el 2018? ¿Comida que apareciera? ¿Un milagro? No sé, le pregunto al panel. Se quedaron todos viendo las imágenes. Esperando a una esperanza de cambio. Es que siempre estamos esperando algo, y nunca llega. Y no actuamos. Esperamos que las protestas funcionen, esperamos apoyo de la oposición, esperamos apoyo internacional, esperamos cosas que siempre dicen que van a suceder y nunca terminan sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? La gente, obviamente, entra en una etapa de depresión, en la que, como tú le dices, sal de ahí, ¿con qué base te digo que salgas de ahí? Claro, es más fácil estar en esa cola esperando. Estás pensando eso, claro. Como un absurdo. Por sobrevivencia. Es que es por sobrevivencia, es la única alternativa. El ser humano, por naturaleza, debe primero cubrir sus necesidades básicas. Básica. Eso lo entendió el gobierno. Y así lo manipula. Y ha sido un leitmotiv. El castrismo lo entendió así. Lo entendió así, y lo volvió a poner en Venezuela ley, y eso es lo que está sucediendo. Por ahí es donde amordazan a la población, y entonces te tienen pendiente todo el tiempo. Un plan de control. ¿Qué es lo que nosotros realmente queremos en Venezuela? Sacar al gobierno. ¿Cómo vamos a sacar al gobierno? Tenemos que articularnos. Pero el gobierno está haciendo un trabajo muy fuerte, donde pone a la gente pendiente de otras cosas, y la gente no se está concentrando en que tiene que articularse para cualquier cosa que pudiera suceder. Para hacer una plataforma donde podamos recibir ayuda de los países aliados para poder salir del gobierno. El exodo es masivo, por eso la gente se va caminando. Ese es otro de los temas que iba a tocar, que fue rampante a nivel internacional, mirar las imágenes de ese puente internacional, cómo cruzaba la gente. Y una de personas caminando hasta Ecuador, hasta Perú. Ya se ha cuantificado, porque oficialmente se habla de cuatro millones de venezolanos que han salido, creo que dos millones a pie, caminando. Si no hubiera posibilidad. Se esperan más todavía, cinco millones. ¿Va a haber más gente saliendo del país así? Claro, la desesperación es muy grande. A medida que se agudiza la crisis. Que ya están niños cruzando solos. 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 Yo conocí en España, hace poco que estuve, estuve de hecho dando unas entrevistas en Antena 3, y conocí una muchacha que me dijo, yo tengo una hermana que trabaja en la frontera con Cúcuta, y es profesora, y educa a niños que los mandan solos. Las mamás los mandan y dicen, por favor, se va una mamá con diez muchachitos. Bueno, por favor, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para yo cruzar después. ¿Cómo tú dejas a tus hijos? Sálvate. Bueno, esa es una autoversión de Pedro Pan. Eso es correcto. Eso es una autoversión. Lo que pasa es que eso lo hizo el gobierno, pero igualito como sucedió en Cuba, la gente dice, yo quiero que mi hijo se salve, que progrese, que por lo menos coma, que viva. Entonces, ese es un Pedro Pan autoinducido. Lo peor de todo es que nosotros vimos la catástrofe cubana por 60 años, llevamos 20, veíamos a los balseros y hoy en día somos los caminantes del continente. O sea, lamentablemente, el venezolano, sin importar la clase, está viviendo la crisis. ¿Qué vio la comunidad internacional con estos caminantes venezolanos, con esta realidad tan dantesca que mostró el 2018 a un venezolano? La crisis humanitaria. ¿Y qué se come o cómo se come eso? Bueno, es que lamentablemente es una cachetada en la cara, ¿no? De la comunidad internacional de decirle, bueno, no es cuento lo que está pasando en Venezuela. O sea, es verdad. Nadie en su sano juicio agarra un bolso y unos zapatos de goma y te vas caminando hasta Perú. O hasta Argentina. O hasta Chile. O hasta Ecuador, o hasta Chile. O sea, realmente hay que entender. Hay desesperación. Yo creo que realmente eso dimensionó la visión que tienen los países afuera de lo que realmente está pasando en Venezuela. Porque pasa como todo lo que emigramos. O sea, tú dices, nadie sabe lo que sucede como el que está adentro, aunque tú te lo puedes imaginar y tu familia te lo cuenta y tú lo sufres y todo. Pero ese éxodo masivo que tuvieron los venezolanos huyendo de ese régimen absurdo es lo que dimensionó esa salida en bandada de la gente. Fue lo que dimensionó a que los ojos del mundo se pusieran sobre Venezuela. Claro. Y hubo un evento. Ya hemos hablado de la hiperinflación, la inflación, la escasez de todos los productos. Hemos hablado de este éxodo que fue masivo. Pero también la deslegitimación de Maduro como gobernante ocurre en unas elecciones a mediados de año pasado donde la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente convocó unas elecciones que él gana. Su periodo termina, por cierto, dentro de unos días, el 10 de enero, y se espera algún cambio de la comunidad internacional que deben estar ustedes escuchando. Ahora, ¿por qué ocurre realmente la deslegitimación? Hay quienes piensan que ya era ilegítimo desde hace muchos tiempos. Claro, es que efectivamente el proceso de legitimidad o de ley y legitimidad de Nicolás Maduro viene desde el momento en que ha nombrado vicepresidente como un acto de gobierno extraterritorial que lo hacen en Cuba. Desde ese momento él no puede ser reconocido como vicepresidente porque el vicepresidente era Elías Agua. Lo segundo es que reconocen al candidato a la presidencia como al presidente encargado cuando el Tribunal Supremo de Justicia le da la posibilidad de que se lance como candidato presidencial siendo presidente encargado. Y lo último, haciendo unas elecciones anticipadas reconocidas por una Asamblea Nacional Constituyente que no es la Asamblea Nacional Legítima que fue electa por el pueblo. O sea, el proceso de legitimación viene desde el año 2013, 2012. Lamentablemente, lamentablemente, Nicolás Maduro es ilegítimo desde el primer momento que es nombrado vicepresidente. Claro, incluso después del engaño y la muerte de Hugo Chávez Fría. Y no solamente eso, todavía un presidente que no pueda presentar una partida de nacimiento. O sea, toda una cantidad de hechos que lo hacen ilegítimo. Y de paso, la asignación del trono a través de Chávez que designa a Maduro su sucesor. O sea, ¿qué es lo que es realmente legítimo en el proceso de asignar al poder de Maduro? Ni la oposición ilegítima actualmente en Venezuela. Y unas elecciones donde cuántas personas fueron a votar en esas elecciones. Unas elecciones muy dudosas con un CNE que estaba totalmente comprometido. Y es Marmático. Y además, que es Marmático había dicho en la de la institución. Exactamente, o sea, que se habían escamoteado al menos un millón de votos. Pero si en los países normales, cuando un candidato no tiene el 50%, tienes que ir a una segunda vuelta. Imagínate tú, cuando ni siquiera el 50% de la población sale a votar. No, y que vimos las elecciones. O sea, ahí no hay, de hecho, no hay elección. Vimos las elecciones de diciembre del año 2017, donde la presidenta del CNE reconoce que hubo un 70% de abstención. O sea, solo el 30% de la población votante fue la que fue a votar. Y con eso legitiman supuestamente a unos gobernantes. Bueno, pero el régimen aprovecha todo este ambiente festivo para ellos. Porque mientras más hunde al pueblo venezolano, pues ellos siguen actuando. ¿Y cómo actúan? Tratando de controlar a la poca posición que les queda. Ocurre un evento en el 2018 que yo creo que cambia, tiene un antes y un después, que es el asesinato en vivo y en directo de policía Oscar Pérez. Oscar Pérez estaba con seis personas en el Junquito, que es una zona aledaña a la capital, y pide rendirse, estaba transmitiéndolo en Facebook, grandes cadenas, incluso americanas, en Europa, incluso nosotros mismos lo transmitimos aquí en Televisión Martín, los acribilla. Desaparece en el edificio, no queda en evidencia. El régimen le manda un mensaje, le manda un mensaje a la oposición, a la poca que pueda levantarse como Oscar Pérez. ¿Qué piensas tú, Jorge? A la rebelión, realmente. Ese es un mensaje a la rebelión, para que nadie levante la cabeza. Y a los militares, obviamente. Lo que intentes, te vamos a matar. O estás preso y torturado en una cárcel, como muchas personas, que tal vez no son personajes políticos, pero hay gente que está presa que no tienes ni él. Y lo logró amedrentar a la gente que pudiera estar del lado de una rebelión contra el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, hay que ver simplemente los hechos. Cahuaripano, todo el que trató de sacar la cabeza. Por supuesto. Eso fue una acción desmolarizante para toda la población. Y un llamado a atención es decir, bueno, lo que les puede suceder, a que se le ocurra, a que se le ocurra levantarse. Pero para mí también fue como una cachetada del gobierno a nivel internacional de decir, ya me quito la careta y no me importa. Soy un dictador, no me interesa. Ellos hacen mucho tiempo que no les importa. Claro, pero ya fue como más descarado. Alejandro, esas imágenes cumplen un año ahorita, próximamente, el 15 de enero. Lamentablemente, perdemos el asombro. O sea, en su momento creó un impacto. Hoy en día la gente habla de Oscar Pérez como cualquier cosa. Porque se pierde con respecto a todo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jorge aquí? ¿Por qué no se recuerdan a los presos? ¿Recuerdan a 1, 2, 3, 4? Porque son famosos, porque mantienen en las redes sociales, porque son gente que tiene algún tipo de influencia. Y los muchachos que tienen ahí un año, dos años, tres años, ¿quién los nombra? Policías, desde el 2002 presos políticos, todavía hay conciencia. ¿Quién los nombra? Claro, así es. Fíjate, hablando de ese es otro de los temas importantes. El 2018 cerró con 250 presos, según el foro penal. Salieron en libertad, fue una buena noticia, Lorenz Salé. Salé Joshua Hall, que es un mormón estadounidense, que incluso fue recibido por el presidente Donald Trump aquí en Estados Unidos. ¿El régimen de Maduro juzgó con estos presos políticos? ¿Son una carta de negociación para llevar...? ¿Fue la válvula de escape? ¿O una negociación política para obligar a la oposición a sentarse a un diálogo? Yo no sé si sea una negociación, pero definitivamente... Nosotros tenemos una oposición que vive del individualismo y del protagonismo y entre ellos se meten los pies a ver quién va a caer y quién llega primero y no hay una meta, un objetivo que están todos juntos. Cada quien está haciendo lo suyo viendo a ver quién llega primero. Entonces también tienen mucha culpa de todo esto. Todos los que mencionaste están expatriados. ¿No te diste cuenta de eso? Todos están expatriados. Todos. Bueno, y sencillamente los destierran, a Lorenz Salé los destierran, con una figura que creo que no está en la Constitución venezolana. Ni en el Código Penal, ni en el Código de Procedimiento, del Código Orgánico Procedural Penal. Lamentablemente no existe el destierro como un régimen para sacarte de la cárcel. O sea, lo procedente serían las medidas cautelares sustitutivas de libertad o la libertad plena. Pero lamentablemente el régimen de Nicolás Maduro hace lo que le da la gana. Así de sencillo. Bueno, los presos políticos son un tema importantísimo, pero igual la prensa. ¿Esto lo cuenta, esta realidad lo cuenta la prensa? ¿Tú que vives en Venezuela, Ricardo? No, no. No, es por televisión. Solamente uno que otro medio, bueno, como el Nacional, pero mira lo que pasó. Pero que no era tú el Nacional con la tradición. En televisión no hay nada. En televisión aquello es Disneylandia, en canal que te metas. O sea, realmente la toma de los medios de comunicación en Venezuela es preocupante. La hegemonía comunicacional. Y ellos lo lograron definitivamente. Cerraron canales de televisión, secuestraron radios. Mientras en la calle se estaba muriendo todo el mundo, en televisión veían magazines de farándulas todo el día. Lo único que existía eran todas las partes digitales, redes sociales. Entonces no tienes internet, no puedes hacer las redes sociales. Y cuando te metes ve farándulas, que no te va a resolver la vida. Prendes un canal, o llegas al canal 8, que es el canal del gobierno. Y tienes una Venezuela paralela. Y te dan algo que no existe. Una Venezuela perfecta para el oficial. Paralela. Y lo mismo pasa con la radio, igualmente. Entonces tú ves comerciales, habladera de farándulas, música, y se acabó. Hasta ahí, y radios que se cerraron por poner música protestataria en contra del régimen también. Sin irnos muy lejos. Cuando el documental, queríamos una sala de edición en Venezuela. No lo hemos contado en este espacio. Tienes un documental, Venezuela, la verdad. De verdad que sí. Cuéntanos. ¿Qué pasa? Las personas que se querían involucrar, ¿tenían miedo? No, pero es que la sala de edición, después me llega aquí el Sevilla, entonces me van a agarrar las cosas, me pueden llevar preso. No, yo no te voy a dar un video, pero no me pongas en los créditos, porque me da miedo que después me persigan. Y tú dices, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? La gente tiene miedo, no nos puedes culpar, porque no es fácil estar preso en un país como Venezuela. La verdad de Venezuela, ¿qué pretendían mostrar ustedes? Tú eres coproductora del mismo. ¿Qué pretendían mostrarle al mundo entero de esa Venezuela que contaban? Era más que todo la parte social, la parte, los sueños que te arrebata esta circunstancia o la situación que estamos viviendo. ¿Cómo es para ti querer tener una familia en Venezuela y vivir en Venezuela? La idea es que cuando tú veas el documental, tú digas, miércoles, yo quería algo más que esto, me conecté, entiendo lo que pasan, entiendo lo que padecen, lo siento, me conecto con eso y lo vivo. La narrativa está muy en la parte humana. Vas a ver entrevistas que van hilando de personajes importantes en bastantes lugares del mundo, tenemos en el Medio Oriente, en Europa y Estados Unidos y Venezuela, pero vas a ver un narrador que te vas a reflexionar mucho y te va a dejar un final. La parte sensible del padecer y el dolor humano. Que para mí es lo más importante. ¿Qué te impactó de ese documental a ti como coproductora? ¿Te hizo llorar en algún momento? ¿Te hizo ver que el país se estaba perdiendo, que tú tenías que salirte a tus 27, 28 años? Para mí lo más difícil era en el momento de documentar, estar en situaciones con niños, con personas que entendían la miseria en la que estaban y la circunstancia de vida y tú lo estabas grabando para el documental y dices, buenísimo, lo tengo, pero qué fuerte, que estoy aquí, lo estoy viviendo y así como fue una experiencia espectacular, también me deprimió muchísimo. Tuve los dos momentos complicados. Hay una situación que me llama poderosamente la atención y que nos sensibilizamos porque eso es nuestro país, esa es nuestra Venezuela, pero situaciones parecidas pasaron en algún momento en Siria y no lo entendíamos porque no lo habíamos vivido. Por la lejanía, además. Porque no lo habíamos vivido. Hoy en día a lo mejor hay un poco de empatía. Cuando vemos ese documental y vemos lo que están viviendo los venezolanos dentro de Venezuela, en Siria, lamentablemente tienes que tener empatía producto de la vivencia que tuviste. Bueno, pero imagínate que yo llegué a conversar con un reportero australiano que ha estado en Ucrania, en Siria, en Irak y, bueno, es un reportero de guerra, y él llegó a Venezuela y yo le pregunté, ¿qué ha sido lo más intenso para ti de todos los países que has visitado? Él me dijo, ha sido más intenso Venezuela. Y yo, ¿por qué? Porque en toda guerra hay reglas. Aquí reglas hay. Aquí me disparan en la cara como prensa. Aquí mi vida no vale nada para nadie. Y para mí fue un poco más perturbador que en los otros lugares donde yo estaba. Y ahí me pareció impactante. Porque uno no se lo ha compartido porque no estaba en otro lugar. Claro, y más documentales de esto se deben estar realizando. Pero fíjate una cosa, en Venezuela creo que ha sido tan fuerte y tan grande que ha visto el mundo de esto. Porque ya no es una, parece una película de ficción, pero sabemos que no lo es. Porque yo creo que ni en Cuba, con toda la crisis y la escasez de recursos, una isla con muchísimo menos recursos que lo que ha tenido Venezuela siempre, yo no he oído historias de los cubanos comiendo en la basura. De la basura. Bueno, de hecho, yo lo he oído, si es verdad, en una crisis, el peligro especial y todo. Y han comido, pero no en la dimensión. Pero no es lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela se ha magnificado toda la pobreza, la miseria. Todo se ha hecho más grande con este comunismo. Ahora, Ricardo, que tú, Ricardo Jorge, tu padre es de origen cubano, precisamente, valga la redundancia. ¿Qué es lo que más te ha impactado? Es decir, en el 2018, ¿qué cambió tu vida? Porque son 20 años prácticamente, pero el año pasado fue tan rudo, tan difícil, tan acelerado. ¿Hay algo que te haya cambiado tu vida y a tu familia, precisamente, con este desgobierno de Maduro? Claro, Alejandro. Mira, el deterioro social es fundamentalmente lo que más nos ha impactado. En el día a día, mira, hemos tenido que dejar de consumir ciertas cosas. Hemos tenido problemas para nuestros medicamentos. Yo, por ejemplo, tengo un tratamiento de por vida. Y actualmente tengo que guardar un año, año y medio de tratamiento, porque mis pastillas se pueden desaparecer seis, ocho meses. ¿Se encuentra algo de comida, algo de medicamentos en Venezuela? O, por lo menos, ¿cómo fueron esos últimos años? Eso es muy curioso, porque se arman redes en WhatsApp, la gente empieza a avisarse cuando llega algo, compras una cosa y la cambias por otra. O sea, realmente, es muy difícil explicarlo cuando tú no vives ahí, ¿no? Volvemos a la vida del trueque. Es la vida del tener que salir. Eso es real, el trueque es real. Es real. Yo tengo esto, tú tienes eso, yo te lo cambio por esto. Bueno, sí, yo conseguí un kilo de arroz, pero tú ahí tienes unos azúcares buenísimos. Viven así. Ese es el tema todo el día. Hay algo bien interesante en todo esto, que a lo último fue un modelo económico del cual fue planteado por Hugo Chávez, estando vivo, y del cual nosotros quisimos hacernos la vista gorda, decir, eso no va a pasar, y lo estamos viviendo hoy en día. O sea, de alguna u otra forma, lo que viene pasando ya estaba narrado. Lo que pasa es que el ego no nos permitió verlo. Claro, Jorge Jaramillo, te quería hacer una pregunta, te quedaste muy tranquilito en el relato, pero quiero saber, porque el año pasado, cuando hablé de Lorenz Salet como estudiante, muy poco protagonismo tuvieron. ¿Por qué? Los estudiantes. La mayoría salió después del 2014, cuando se vieron tres meses de intensa guerra, básicamente. Y el 2017, ¿no? El 2017 también. La lucha no estaba en la calle porque no había apoyo, ni mismo de la sociedad civil. La gente salió, el estudiante, el capacitado, el que quería capacitarse, crecer, al extranjero. Buscar la manera de cómo cambiar el sistema en Venezuela, de cómo derrocar el gobierno. Por eso no fueron protagonistas. Es decir, la mayoría de los estudiantes están afuera, la mayoría de los jóvenes salieron del país. Jóvenes, estudiantes, profesores, profesionales, profesionales. Y eso es algo que tú no puedes criticar. Claro. Porque obviamente tú tienes que tratar de tener un futuro. Pero ¿cómo se reconstruyó un país sin el futuro? El futuro lejos. ¿Qué son los jóvenes? Mira, la única manera... Ya te la voy a hacer la pregunta a ti. ...que yo veo que verdaderamente tú puedas reconstruir un país es cuando se presente una alternativa de cambio. Mientras no haya para el venezolano un cambio factible de ese régimen, nadie se va a esperanzar en quedarse a reconstruir. Ahorita está en Venezuela el último que apague la luz y se acabó. ¿Por qué? Porque es lógico y es natural y es humano entender que yo quiero que mi hijo no viva lo que yo estoy viviendo aquí en Venezuela. Salga y prepárate y viva. Pero a ti, Estefany, como joven, como ya tú estás graduada, me imagino, ya tienes tu profesión. Realmente, ¿cómo se reconstruye un país sin la esencia, sin los luchadores? Que es la juventud definitivamente, que es la que motiva los cambios y la que generalmente uno espera, pues, heredarle a ustedes la lucha por un país. Mira, yo te voy a ser bastante sincera. El venezolano que ha salido, no ha salido porque ha querido. Ha salido porque se ha visto obligado. Y no conozco, o no te voy a decir uno, si puedo conocer uno o dos, pero no conozco muchos que te digan yo no regresaría si esto cambia. La mayoría dicen yo regresaría y todo lo que yo aprendí aquí afuera y de tantos lugares y de tantas cosas que hemos podido hacer. ¿Por qué no llegar? Y todos esos conocimientos que hemos adquirido alrededor del mundo, con otras culturas, con otro aprendizaje. O sea, lo que te da miedo es pasar mucho tiempo y que ese sueño se te convierta en una pesadilla, esperar, regresar como le pasó a muchos cubanos durante estos 60 años. Sí. Trato de no pensar mucho en eso. A ti sí, hermano, o sea, por eso, si a mí me necesitan un día antes para acabar el gobierno, pues nos vamos. Ok, pero no ha aceptado, tú tienes pareja, tienes hijos ya en el exterior. No. No. Te pregunto, en algún momento en tu reflexión contigo mismo, te has preguntado si pasan más años y esto no termina, ¿me regresaría igual? Sí, tenemos que hacer algo. Bueno, es difícil. No te voy a quitar la ilusión. Es difícil porque ya cuando los hijos están haciendo vida afuera, cuando ya tú... Hay dos clases de personas, los que te dicen yo sí me regresaría porque no tengo nada. Claro, es absolutamente respetable. Hay otros que me han dicho, Stephanie, mira, yo tengo 10 años aquí, mis hijos crecieron aquí, hablan otro idioma, están en un colegio, tienen a sus amigos. ¿Cómo yo los devuelvo a Venezuela donde no crecieron, donde no vivieron? Es de desarraigarlos. Sobre todo donde no van a saber sobrevivir. Es un proceso de desarraigo. Porque lo hemos visto nosotros, gente cercana a nosotros que va de visita a Venezuela y dice, no, mira, de verdad que ya yo no sé vivir en ese país. ¿Por qué? Porque son gente que le dicen, mira, no puedes salir con eso para la calle, quítate los zapatos. Que ya el robo de zapatos y ese tipo de cosas pasaba muchísimo hace 20 años. Por una cosa de delincuencia, lo que pasa es que ahora está desatado, exacerbado. Se matan gente por las bolsas del mercado. El 90% de la población venezolana hoy en día que vive en Venezuela, el tema de conversación diario, todos los días, es dónde comprar, dónde conseguir, si me alcanza la plata, si puedo el medicamento, si no puedo. Ese es el grave problema que tenemos ahorita. No hay un espacio de pensamiento político en común donde la gente, en vez de estar pensando en recurrir y cubrir sus necesidades básicas de medicina, de salud y de todo, tenga que hacerlo para la comida. La gente en este momento mira en la calle, si vas caminando con una bolsa, lo que está mirando es qué llevas en la bolsa para ver dónde lo compraste. Bueno, les agradezco. Desafortunadamente hacer este análisis al comienzo del 2019, creo que nos toca un año mucho más difícil que el 2018. Gracias a todos, gracias al panel, gracias a ustedes por seguirnos y al equipo técnico que hizo posible la grabación de este espacio. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!